Oye, Max, Max, algo asombroso me ha pasado hoy. Ay, mi madre, ¿y ahora qué? Gato, es que esta vez no vas a creer lo que me pasó. ¿Y es que alguna vez he creído yo en tus cuentos absurdos? Escucha, estaba en el trabajo y recibí rayos gamma, por accidente. ¿Rayos gamma? ¿Cómo rayos gamma? Si tú no trabajas en un laboratorio, tú trabajas en un... Ok, ok, ya has dicho dónde trabajo en el episodio del hombre araña. Ya te dije que fue un accidente, un compañero del trabajo activó sin querer los rayos gamma. Oye, espera, ¿de verdad crees que esto parece en rayos gamma? Eh, ¿no es una simple lámpara? Ah, ay, ¿qué? ¿Tampoco no sé los rayos gamma? Eh, no. Yo tampoco. Ok, de acuerdo. Espera, ¿por dónde iba? Ah, sí, ya. Ahora cada vez que me enfado me convierto en un monstruo grande, verde y fuerte. ¿Me quieres decir que cuando te enfadas te conviertes en Hulk? Sí, eso, exacto. Me convierto en Hulk. Ah, no. No me digas que vas a ser uno de tus efectos mediocres. Tus efectos son más malos que... que... que pegarle a la mamá el día de las madres. Ah, gato tonto. Sabe lo mucho que me cuesta hacer un vídeo. Ahora sí me has hecho enfadar. Pero, 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 ¿qué eres? Soy Hulk. No, no eres Hulk. Soy Hulk. No, no eres Hulk. Gato tonto, yo Hulk. No, en serio, no eres Hulk. Gato, mirar bien, yo Hulk. Bueno, en teoría eres Hulk, pero eres... eres un muñeco. Hulk, no ser muñeco. Hulk, ser Hulk. Es en serio, mírate las manos. Hulk, no ser muñeco. Oh, mierda, sí soy un muñeco. ¿Ves? Te lo dije. ¿Y cómo es que te conviertes en un muñeco? Cada vez tus vídeos son más malos. Tus efectos son peores que los que usaban en el Chapolin colorado. Es que realmente tus vídeos son una mierda, ¿eh? ¡Ah, Hulk, enojado! Oye, gato. ¡Chocase el puño! ¿Esto es en serio? Sí, chócala así, mira. No me refiero a eso. Digo que si usarás este muñeco para hacer el episodio. ¿No te parece una idea muy tonta? Bueno, era el muñeco o hacer gato Hulk y pintarte a ti todo de verde. Eh, bueno, el muñeco es muy buena idea. Gato. 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 Gato, 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 gato. ¡Ya! ¿Por qué no te compras un perro?